Si usted desea aprender a maquillarse o quiere saber algunos buenos consejos para una boda o para un cóctel en la tarde o en la noche, nuestro estilista profesional Ricardo Oriamuno nos va a enseñar en esta nota como usted puede lucir para ese evento tan especial, espectacular. Hola amigos de Todo un Poco, hoy estamos trabajando lo que es la sección de maquillaje para una boda de tarde-noche donde vamos a aplicar ciertos colores que nos va a ayudar a identificarnos totalmente con el vestido junto con nuestro colaborador Andrés. Como podemos observar estamos trabajando tres colores, para dar un poco más de luz trabajamos la parte que es con dorado, para dar más profundidad lo que es trabajar un poco vino con café y lo que nos da luz a todo el ojo vamos a trabajar lo que es la parte con una tonalidad blanca. Así ya haciéndolo, marmoleado todo para que los tres colores se unan y quede uno en sí. Tenemos que recordar que uno de los principales secretos del maquillaje es la base. Tenemos que encontrar la base adecuada que nos conecte con la test de nuestra tienda donde podemos lograr que quede una perfecta asimetría entre el color de la base con su test. Pues sí, existen los rubores donde podemos dar un poco de asimetría, unos colores, profundidad, pero lo más importante es que quede totalmente muy, muy parecido. Tenemos que tomar en cuenta mucho los colores de acuerdo a su vestimenta. En este caso, pues nuestra tienda va a llevar un vestido rojo en la que tenemos que tener unos ojos muy profundos en color, pero tenemos que hacer unos labios más suaves para que haya cierta armonía con su vestido. Ya que va a ser un maquillaje para la tarde-noche, en la cual tiene que resaltar mucho lo que es sus ojos y tener un poco más de suavidad en los labios. Como podemos observar, aquí ya estamos en los últimos toquecitos de nuestra clienta. Podemos observar ya maquillado. Es un maquillaje un poco fuerte, ya que la voy a hacer tarde-noche, en la que tiene también que dura toda la noche. Así hicimos el peinado de acuerdo a la ocasión. Dejamos un poco más volumen hacia arriba y una parte un poco más flequeada en la parte de atrás, también haciendo una combinación entre los colores entre sí, ya que ella va con un vestido rojo para que todo quede como una armonía. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.